Joven, se ve tan joven, es un día muy emocionante para ella. Se lo tiene que disfrutar, porque parece que ella lo ha pasado, ha pasado muy momentos difíciles que no se puede imaginar, por lo que se le tiene que acompañar en ese día muy especial. Usted es compañera también de trabajo de una de sus hijas, ¿no? Sí, sí, la señora Belén. ¿Cree usted a través de la hija, a través de Belén, usted cree que ha hecho buen trabajo la madre de Belén? ¿Por qué no llegar a tener a una hija como Belén? Ella es la jefa de estudio de nuestro centro. Es una suerte, es una suerte nosotros aquí en Guinea, tener una hija, porque muchas de nosotras, nuestros hijos se dedican a lo perdido. Y cuando llegas a tener a una hija como Belén, es una alegría, es una suerte para ella. ¿Qué es lo que piensa usted sobre el público? En la sociedad ecuatorguiniana, precisamente la parte femenina, la parte de las mujeres, el trabajo de las mujeres, la aportación de las mujeres en nuestra sociedad. Debemos, se debe hacer una dedicación plena para con nuestros hijos. No debemos dejarlas así, aunque ya sea, y muchos de los que ya se han perdido, se deben retrocederse. La mamá tiene que hacer ese trabajo, ese empeño, ese cuidado de los hijos, para que esos hijos llegan a ser gente el día de mañana, como los tiene la hermana, la madre de mi compañera. Ha sabido aguantar y orientar para que sus hijos llegan a ser hijos hasta los que tenemos hoy en día. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Maribel. Maribel. Maribel Mangue. Maribel Mangue. Sí. Muchas gracias. A ustedes. Hemos ido a misa, mis niñas y a mí me han leído la primera lectura, la primera, la segunda y la segunda lectura, y hasta incluso la radio María también estaba a misa, pasó la misa desde principio hasta final, hasta me han preparado un USB, para que cuando yo esté en casa que esté escuchando ese USB. De verdad que me encanta mucho, estoy tan emocionante, porque algo que no lo esperaba. Me parece que estuve sucio, que ahora ya he bañado y he vestido una novia. Es lo que siento ahora mismo. Es la sensación, ¿no? Es lo que me siento. Desde luego ha sido completo, ha sido todo completo el cumpleaños, efectivamente estaba Radio María, estábamos nosotros también, han sido sus hijos los que se han puesto en contacto con nosotros, y querían mostrar, y que mostráramos los sacrificios y lo agradecidos que están a todos los sacrificios de una madre como la que tienen, que aquí está, con 50 años, y que ha criado de sus hijos, los ha sacado adelante, en este caso junto a su marido, porque su marido también ha estado allí, han trabajado muchísimo, pero destacando usted, la paciencia, y lo luchadora y trabajadora que es usted. Pues yo de verdad no puedo engañar, he sido una mujer muy trabajadora, desde que empezamos en matrimonio con mi marido, estuve vendiendo, estuve vendiendo en el mercado, a los 85, 87, yo vendía malanga en el mercado, a veces no es ahora que ya hay mercado abundante, aquí a veces no había mercado casi, en el mercado en malanga estaba como, como quien dice, a veces mil quinientos, quinientos, una vez si tú vas a las siete, para llegar a las once, ya he terminado de vender, he terminado de vender malanga, he vendido hasta Mangueña, la gente de Rebola aquí lo sabe, he sido una mujer muy sufrida, y dentro de este sufrimiento, yo no tenía a nadie que me apoyara, he estado con mi madre, en la que me estaba ayudando, ahora detrás, es cuando he encontrado a este marido, que me animó, pero mi principio, solamente con mi madre, mi madre es el que me ayudaba, vamos en la finca, yo no tenía plata en la finca, con su plata, y lo que yo estuve vendiendo, cuando yo terminé de vender, compro lata de comida para mi niño, para mantener a mi niño, o sea que mi madre, es la más próxima de mi vida, que me ha ayudado, a más a mantener, detrás de cuando he visto a este marido, que también me ha apoyado, a cuidar esas sillas, pero el principio es mi madre, madre, porque mi madre, ella es una mujer muy propietaria, ella no tiene, bueno, bueno, Dios no le ha dado muchas sillas, pero de propiedad tiene, tiene mucha propiedad, porque me ha dicho que es usted hija única, sí, soy hija única, podríamos estar dos, pero mi hermana a los seis meses se abortó, porque mi mamá estaría, o sea, mi mamá era embarazada, entonces estaba embarazada, no sé, la matriz, era muy baja, pues a los tres meses, el médico le ha dicho que no puedes acostar más con marido, porque si acostas con un marido, eso va a caer, y hasta llegaba el tiempo que sus amigas le estaban volando, que tienes 45 horas, ahora cuando empiezas a nacer, ese embarazo es agua, no tienes nada, pues cuando mi mamá ha llegado a los seis, siete meses, ahí tengo que estar en el hospital, el médico le ha dicho que chay mamá, este embarazo, está muy bajo este embarazo, al final estar ahí para los siete, siete y pico, la otra salió, pues como no hay familia, gracias a una tía mía paterna, con mi madre, hicieron el acto, así se terminó, entonces he quedado yo sola, pero gracias a Dios, mamá dice que ella mía, te has nacido tú sola, pero no hay que ser sola también, aunque aumentaran, que no soy tan fuerte, pero te ayudaré, mi mamá ya estaba desesperadamente, ya no pensaba, pues gracias a una madre, que era de bocio, decía que como quiera que la gente, te bulan y rebola, y yo como voy a llevar a mi casa, voy a ver quién va a pisar en mi casa, para venir a ver lo que has traído, esa mamá se puso fuerte, desde el hospital hasta su casa, su madre, estuve tan pequeñita así, su madre decía que Mariana, esa niña que ha sido en esa casa, va a morir, dice que vale, si muere, le voy a enterar, pero no sale de aquí, porque esa mamá, era mujer, dice que en mi puerta, no cruza, no cruza, he estado en esta madre, hasta seis meses, entre vitamina, buena comida, porque mamá no tenía, era muy pobre, no tenía vitamina, comida, ahí empezó a crecer, ese cuerpo, perió una cita, pequeñita, gracias a esa mamá, siempre le pido por ella, porque podía ser una burla, porque todas sus compañías, ya tenían eso, vamos a esperar, cuando va a venir, pues sí, ahora mismo, 45 años, 46 años, da buena, no tuve, da buena, no tuve, dice que mamá, no tenga, cuando tú vas a venir, yo voy a hacer que va a pisar en mi casa, desde maternidad, hasta la casa de Mariana, buscó gente de Pueblo, lo conocen, he ido ahí directamente, ahí me he estado cuidando, a los seis meses me van a llevar, con él estaba en esa casa, ya soy en Bogotá, ya tengo un foto ahí también, en la casa, mi mamá me ha conservado esta foto. Total, que usted es hija única, por la desgracia que nos acaba de contar, sí, soy la única. Resulta que usted ha compensado, o ha querido compensar, el hecho de que sea hija única, ¿ha tenido usted cuantos hijos? Bueno, yo debería no poder mentir, bueno, sabe que lo que Dios te da, se lo tienes que llevar, porque no había forma, porque esa edad no, es imposible, a los 45 años, tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, es que mi mamá también no ha pagado, porque ella estaba de cesto, ella no esperaba de que me iba a nacer, y por eso me ha dado el nombre de Milagrosa, porque es un milagro que Dios le ha dado. Pues ahora el nombre de Manuela, ¿Manuela Milagrosa? Sí, el nombre de Manuela, era una abuela, una abuela de mi mamá, dice que hija mía, a la edad que ya tienes, si yo llegue a morir, ya estoy, si yo llegue a morir, te daré una hija, pero esa hija será una mujer, pero la darás el nombre de Manuela, pues al venir, el nombre de Manuela no lo esperaba, dice que oye, aquí está mi milagro de Dios, así que soy Manuela Milagrosa. ¿Y ha tenido usted cuantos hijos? Bueno, yo ahora mismo tengo, tengo siete hijos. ¿Siete hijos? Tengo siete. Usted los ha sacado adelante, el caso es que le han querido hacer esta fiesta, estamos viendo las imágenes, ha sido muy emotivo, la gente ha comido, ha bebido, vamos a volver a ver un poquito del vídeo, pero llegados a este punto, nos piden paso, nuestros compañeros del servicio informativo, con el avance de las noticias, del telediario de esta noche, están en la redacción central, de televisión guinea ecuatorial, así que les devolvemos la señal, nosotros seguimos aquí en Regola. Compañeros, adelante. Bueno, es emocionante ver que la gente, pues hace piña a la hora de preparar los platos, la comida, y que le hayan acompañado, usted se ha sentido arropada. Sí, no, no, bueno, me he sentido muy bien, no puedo mentir, porque mis amigas me han ayudado muy bien, me han ayudado, han venido, han bailado, o sea que, lo bueno es porque en esta vida, aunque eres, eres, cualquier forma, hay que tener costumbre. ¡Aleluya! 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 No hay tristes en la presencia de Jehová, hay presencia de Jehová, hay presencia de Jehová. La presencia de Jehová, hay presencia de Jehová, hay presencia de Jehová. Yo misma lo tengo, pero desde dentro de mi esfuerzo, yo me haré el poder de que hoy día... Tranquila, estamos aquí para celebrar, ¿no? Está usted muy guapa, vamos a celebrar los 50 cumpleaños. Es una sorpresa, efectivamente. ¿Usted cree que ha hecho bien el trabajo? Sí, muy bien, Jehová, se ha hecho muy bien, se ha hecho muy bien, gracias a Dios por ellas. Todo lo que está aquí en esta fiesta son ellas, porque yo no pensaba que esta fiesta va a llegar así. Gracias por ellas, todo lo que está aquí son por ellas. Yo misma, cuando le cuento, nada que ver con esta fiesta. Todo lo que está en esta fiesta son ellas. Y su marido, estamos buscando a su marido, no le encontramos. Es un trabajo de muchos años, estamos diciendo. El homenaje es de su esposa que cumple 50 años, pero el tiempo que llevan juntos, ¿cuánto tiempo llevan juntos? 30, 31 por 30, porque a partir de los 30 es cuando llegamos a parrillos. ¿Y qué palabras quiere decirle hoy en el cumpleaños, 50 cumpleaños de su esposa? Bueno, solamente para mí es decirle que ha aguantado, que sigue aguantando y al menos lo ha logrado, su objetivo lo ha logrado. ¿Como esposa? Como esposa es mi esposa. ¿Como madre? Madre y hijos de ellos, además, con ellas preparadas, hijos preparados, mucho, en su lugar. ¿El trabajo está bien hecho? Gracias a Dios. ¿Y qué es lo que espera de ella en esta etapa de su vida, 50 años, qué es lo que usted espera de su esposa? Bueno, para mí todo ya está, porque lo que ha diseñado Dios, el hombre no lo puede quitar. Todo ya está, solamente la niña, porque ya es un matrimonio ya. Dios, lo que acepta a Dios, el hombre no lo puede separar. Y como mujer usted está satisfecho en su matrimonio, como mujer que está a su lado me refiero. Por lo logros alcanzados, por lo logros alcanzados estoy satisfecho y contento, y convencido que tengo una madre, no una mujer. ¿Y cómo han sido los preparativos de este día tan especial con toda esta gente, que ha venido muchísima gente por aquí? ¿Los preparativos cómo han sido? Porque su mujer dice que no lo sabía, ha sido una especie de sorpresa. Bueno, para mí no es una cosa que lo tenía por visto, pero una cosa son diseños del señor, porque su primer trabajo ha sido la unión de sus hijos. Y la familia unida, nadie los separa. Entonces, esto es lo que vemos aquí, es gracias a la unión familiar. Bueno, yo les quiero desear muchísima felicidad, muchísima paz, de verdad. En estas fechas en las que estamos, tiene que haber tranquilidad. Hemos ido repitiendo a lo largo de todo este tiempo que haya tranquilidad en las casas y que haya paz en las casas. La paciencia es lo que han destacado sus hijas, que es una persona muy paciente y muy trabajadora, es lo que han destacado. ¿Usted está de acuerdo? No, de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Sabes que yo tuve un apodo en su día, de mis madres, tanto un hermano como un hijo, de que yo era un dictador? Pero dictador no era, sino son diseños del señor para conseguir lo que tenemos hoy. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues que sigan disfrutando, les vamos a dejar. Nosotros seguimos aquí en la fiesta, de verdad, muchísima, muchísima felicidad. Gracias, usted. Gracias. Gracias. Que cumple 50 años el día de hoy. La estamos acompañando para pasar un día feliz con la gente que le quiere y nosotros también, los hijos, que la amamos mucho. Hemos pensado que es un llame muy grande que no se repite ningún día en el año. Ha sido una fiesta sorpresa, es una fiesta sorpresa para su madre, ¿por qué? Bueno, porque es una bendición de Dios, porque hay mucha gente que han querido llegar a esta edad y no han podido. Por eso hoy estoy muy contenta, estoy agradecida porque ha sido una mujer que nos ha sabido educar en valores. Gracias a Dios, gracias a Dios, hoy somos lo que somos en la sociedad, gracias a ella, siempre nos ha educado, nos ha hablado, nos ha aconsejado, siempre en valores. Esto es algo muy importante para la parte de la sociedad, la parte femenina y nosotros es la parte que sacamos precisamente, que es Guinea en Femenino, este programa. Una mujer que cumple 50 años, que tiene hijos, que no lo ha tenido fácil, no lo ha tenido fácil y sin embargo aquí están sus hijos que le están haciendo una sorpresa y le están, ¿es agradecimiento esto? Sí, es un agradecimiento porque de verdad es lo único que podemos dar por ella, sinceramente estamos muy, muy agradecidos. Es que no sabemos ni cómo, cómo, cómo agradecer, de verdad por tanto, tanto que ha hecho, tanto que ha hecho por nosotros. Y si tuviéramos que elegir pues algún momento de su vida, sabemos que todos los hermanos vemos las cosas de diferentes maneras, sobre nuestra madre o sobre nuestro padre o sobre nuestro... Así, definiendo a su madre, cuando ve a su madre, ¿cuál es el momento o qué es lo que le da más valor para usted? Lo que más valoro es que es una mujer muy trabajadora, es una mujer que está en su negocio desde la mañana a las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Toda la vida ha sido comerciante y ha vivido toda la vida vendiendo su avacería en el mercado, siempre su día a día ha sido este, pero trabajadora, luchando por sacar a sus hijos adelante. De hecho, gracias a Dios todas somos aceptables en la sociedad, tengo a una que está también en Senegal ahora sacando su carrera, soy la segunda, yo soy inspectora de trabajo, está la tercera, es licenciada en la educación, la cuarta es licenciada en economía, así sucesivamente, más o menos todas somos aceptables en la sociedad. Tenemos que un poco, mucho tiene una carrera. Gracias al trabajo en conjunto de los padres, pero al frente tiene que haber una mujer también que sea entregada. Sí, esa mujer ha sido muy entregada, siempre nos ha aconsejado, hijas mías, tenéis que ser útiles en la sociedad, siempre ha estado ahí. Ha estado ahí siempre en momentos difíciles, porque yo también tengo momentos que he querido perderme, pero ella siempre ha estado ahí, mujer, tienes que luchar, luchar, hay que estudiar, hay que ser mujer de valor, hay que estudiar, siempre nos ha apoyado moralmente. Muchísimas gracias, de verdad, Merche. ¿Qué dices a tu madre así en resumen? En resumen lo que le digo es que siga así, que siga siendo amable, que siga también luchando por los más pequeños. Yo para mí, como ella es única y sola, quizás por eso se ha esforzado más, porque son más que sus hijas, somos sus hermanas, somos sus amigas, somos prácticamente su todo. Gracias. Ella se lo merece, porque ha trabajado mucho y bien, y todo lo que ha invertido para nosotros ahora está cogiendo los frutos. A pesar de ser hija única, ahora ya tiene a sus hijas, que son sus hermanas. Yo he preguntado antes, ¿cuántos hijos tiene tu madre? Era hija única, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, ella es única. ¿Y cuántos hijos ha tenido en total? Siete, siete hijos, cuatro niñas y tres niños. ¿Nietos? Doce, doce nietos, doce nietos. Pero en fin, todo bien, muy contenta, la verdad, muy feliz. Vamos a ver, la preparación de todo, de toda esta fiesta es sorpresa, hemos dicho que es un homenaje de parte de los hijos, ¿sí? Estaba preguntando a ver si era un homenaje, me has dicho que sí. ¿Qué es la parte que destacarías de tu madre? ¿Cómo va la paciencia? La paciencia, en todos los aspectos la paciencia. Porque ella tiene capacidad de aguante, y por sus hijos es capaz de hacerlo todo. Ella, en fin, mi madre es todo. Tiene paciencia, ayuda a sus hijos, aunque trabajamos en el amor, ella nos apoya en todo. Ella está con nosotros en todo, en todo. Bueno, son 50 años, millones de sacrificios, según hemos recogido de la gente, y nosotros, esto es Guinea Femenino, queremos mostrar esta parte de mujer, de esfuerzo, de sacrificio, de paciencia, como todos habéis señalado. Bueno, y bueno, ¿qué es lo que te gusta recordar de tu madre, desde que era pequeña hasta ahora? Bueno, esa bondad, esa bondad de ayudar con facilidad no la importa. No ve nada importante, contarle que está a su disposición, ayuda, esa entrega, todos sus hijos en el colegio, este sacrificio, en fin, todo. Bueno, ¿crees que tu madre ha hecho bien su papel de madre? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y sus hijas, qué han cogido de su madre, qué han aprendido de su madre? En fin, no sé, carona, carona un poquito, carona un poquito, un poquito, un poquito, pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues muchísimas gracias, nosotros estamos en la fiesta, ¿qué es lo que toca ahora? Ella, solo agua, ella, solo agua, ya la vemos entrar ahora. Hola, estoy buscando a tu padre porque quiero hablar con tu padre, ¿me puedes decir dónde está tu padre? No ha llegado. ¿No ha llegado? Está aquí, de mamá. Vamos a buscarle. Gracias por cuidarnos. Gracias por estar ahí. Querida mamá, gracias por todo. Que Dios te siga bendiciendo. Hoy posee el día de tus cumpleaños. Todos estamos contentos. La radio María está emitiendo en directo tu música. Está aquí la televisión video cuatro días acompañándote. Querida mamá, siéntate orgullosa. Naciste es única. Y hoy el mundo te sonríe. Querida mamá, feliz cumpleaños. Querida mamá, feliz cumpleaños. Querida mamá, feliz cumpleaños. Querida mamá, feliz cumpleaños. Que todos canten por ti. Te deseamos feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Estamos contigo. Que el Señor todo poderoso te bendiga porque te lo mereces. Querida mamá, feliz cumpleaños. Querida mamá, feliz cumpleaños. Tus hijos te deseamos feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Querida mamá, feliz cumpleaños. Que seas feliz. Que seas feliz. Que todo te sea de bendiciones. Que haya paz en tu vida. Feliz cumpleaños. Y se nos celebra contigo a lo alto. Feliz cumpleaños. Porque tú eres una mujer fuerte. Feliz cumpleaños. Que ha dado toda su vida por sus hijos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Yo elijo justicia. Yo soy buena, porque yo estoy mirando de mi detrás, yo no tengo a nadie, solamente misías y a Dios. Y si yo voy a hacer así, es que por eso aquí uno viene, de manera por favor, ahora necesito un mero de chicharro, tengo 500, yo le doy. O sea que soy tan buena, pero si no puedo mentir, mucha gente de verdad me odia. Si que Dios, Dios me odia hasta la muerte, pero yo no tengo tiempo de nadie, solo tengo mi fe en Dios. Yo no tengo, pero... Tenemos que hacer también, agarrarnos a la parte positiva. El caso es que hemos venido aquí por la fiesta que aquí se vivió de los 50 cumpleaños. Nos quedamos con esta parte positiva y nos quedamos con una mujer luchadora fuerte, tenaz, que ha sido constante y que ha sacado adelante a sus hijas. Y actualmente, bueno, a sus hijos, yo tengo la manía de decir sus hijas, con las que he hablado, pero son hijos e hijas. Hasta el dinero. Un total de siete hijos, nos dice. Sí, son siete, todos ya son mayores, todos ya trabajan, no ni a buscar su vida, todos ya trabajan, gracias a Dios. Dios me ha dado la bendición que todos trabajan. Lo poco que cosecho con mi marido es para mí, pero todas ya están trabajando, gracias a Dios. Bien, pues estamos al final del programa ya, el programa de esta noche finalita aquí. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Queríamos mostrar esta parte de una mujer anónima que ha hecho todo lo que ha podido. Sus hijos están muy agradecidos y agradecidos. Por eso hacían esta fiesta homenaje. Un buen homenaje, de verdad, está muy bien, muy bien. O sea que yo misma, ¿no? Aquella noche he dormido, he dicho que Dios mío, de verdad, qué sorpresa. Está bien, si naces a los hijos, que te recompensan. Porque vas a pensar que eres la más buena, eres la más sabia, pero he sido una mujer sufrida. He estado vendiendo todo, pero mis hijas me han tapado todo esto. Hoy día, si no, no conocía ese tiempo que me iba en el mercado, vendiendo malanga, me ve ahora. Uno no puede creer que esta mamá ha estado vendiendo porque sus hijas hoy día son mayores. Uno no lo puede creer, pero Dios me hará esta bendición porque yo estuve rezando. Oh, Dios mío, esto yo solíme, esto mi hermana se fue. Pero por Dios, Dios mío, ayúdame que yo pueda lograr. Mis hijos, dángase mi madre, arriba y abajo. Hoy día, todos, cada uno dice que he ido a tu oración. Está aquí, está aquí, está aquí, está dividido cada uno su puesto de trabajo. Al final, a mí no puedo mentir, cada uno me da. Mamá, toma, 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 toma. Es que no lo pongo ahí, tengo muchos terrenos. Usted se siente satisfecha. Manuela Milagrosa, de verdad, muchísimas gracias de nuevo por habernos dejado entrar dentro de esta intimidad. Gracias, gracias. Así que muchísimas gracias a todos ustedes también por dejarnos entrar una noche más allí, en sus hogares. Ya lo saben ustedes, guiné en femenino, los martes y los jueves, a partir de las 20 horas. Palabra de mujer. Me estremecieron mujeres que la historia anotó entre laureles y otras desconocidas. Que no hay libro que las aguante, me han estremecido un montón de mujeres.